Esta semana continúa la tramitación de la reforma laboral en la Comisión del Trabajo del Senado. Esta iniciativa ha generado una serie de cuestionamientos de parte de distintos sectores, algunos roces también al interior de la nueva mayoría. Nuevamente queremos ahondar en esta materia, conversamos con el senador del PS, integrante de la Comisión del Trabajo, Juan Pablo Letelier. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Muchas gracias. Oiga, senador, revisando los comentarios a raíz de las indicaciones que ingresó la semana pasada al gobierno, uno ve algo inédito y que nuevamente logra el gobierno con uno de estos proyectos, que es que deja descontento a todo el mundo, a todas las partes. Desde la CUT rompieron relaciones o conversaciones más bien por parte de la presidenta, Bárbara Figueroa. Desde la derecha y el empresariado también hay crítica al proyecto. ¿Qué está haciendo mal el gobierno como para lograr finalmente eso? ¿O usted cree que es un buen síntoma? No, no diría que es un buen síntoma ni un mal síntoma. Es un fenómeno que ocurre cuando se debate un proyecto donde hay muchos intereses involucrados. Todos los actores tienen diferentes intereses. Cada uno está, por así decirlo, pechando por lo propio. Y en ese contexto, cuando se llega a la etapa final, donde se toman ya las decisiones sobre las materias más controvertidas, claro, cada uno estira el elástico al máximo. Estamos en un momento crucial del proyecto. Se había avanzado, diría yo, en forma muy fluida hasta septiembre. ¿Y qué pasó después? Diría que se comenzaron a expresar intereses particulares de diferentes actores que fueron, por momentos, tensionando en exceso ciertos temas. Estuvo el tema Pymes o MIPES, la micro y pequeña empresa, que por la forma como se presentó generó cierta confusión en algunos actores, creo que se ha resuelto bien el subsistema de relaciones laborales para ellos. Y hemos vuelto a los dos ejes que son los principales en discusión, que es huelga, no reemplazo en la huelga, que es el tema específico, y tema de extensión de beneficios. Y le voy a preguntar al tiro de eso, pero usted dice que hasta septiembre había sido un diálogo fluido, pero calza también esa fecha cuando el ministro Valdés dice que van a tratar como de buscar ciertos equilibrios, como de moderar un poco el proyecto de reforma laboral. ¿Hay mano aquí del ministro Hacienda en estas indicaciones? A ver, evidentemente hay mano del ministro Hacienda y del gobierno, el gobierno es uno al final del día. Digo septiembre porque ese fue el momento de las indicaciones que se acordaron con el gobierno, los integrantes, la nueva mayoría, tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Trabajo, y se abordaron estos temas de extensión, de huelga, de MIPE, se abordó un conjunto de indicaciones que permitían avanzar bien, y yo diría un muy buen equilibrio sin retroceder en relación a lo que aprobó la Cámara de Diputados. O sea, ¿usted está conforme con las indicaciones presentadas la semana pasada? De septiembre. Ah, y con las indicaciones de la semana pasada. No, la semana pasada hay una puntualmente que para mí es inaceptable, es un retroceso. ¿Cuál? El reemplazo interno. Y yo creo que eso no corresponde. El tema reemplazo, permíteme explicar esto en un punto. La huelga tiene que ser muy fuerte para que se genere un desincentivo de llegar a la huelga, para que exista diálogo. Lo que uno quiere es un proyecto de ley donde, si los trabajadores van a huelga, no ganan dinero, no tienen remuneraciones, y si el empresario no llega a un acuerdo con sus trabajadores, hay una huelga efectiva que para la producción. Por tanto, la idea es que el proyecto tenga incentivos para que dialogue. En la indicación que se presentó, había un debate sobre el reemplazo interno y externo de la huelga. Es evidente que el reemplazo externo no corre. En el reemplazo interno, los dos parámetros básicos para hablar si hay reemplazo interno o no, es uno, si te cambian de lugar de trabajo, de recinto, y el otro es la polifuncionalidad. Es decir, si es que te pueden hacer realizar funciones de un trabajador que esté en huelga. Ese último aspecto es ambiguo en la indicación que presentó el Ejecutivo. Ese es el punto de discusión. ¿Es un reemplazo encubierto? Porque se habla de adecuaciones necesarias, así dice el proyecto. Pero no solamente dice adecuaciones necesarias. El problema es el siguiente. El gobierno nos pidió que incluyéramos en septiembre el reconocimiento del derecho al trabajador no en huelga a realizar su trabajo. Y eso está muy bien. Si un trabajador está en otro sindicato o no está en un sindicato y hay otros en huelga, bueno, uno debería tener el derecho a seguir trabajando y eso se garantiza. Cuando se va al tema de la huelga específica en ese periodo, a ese trabajador no se le puede cambiar de un lugar a otro por parte del empleador. Porque eso sería un rompehuelga. O no se puede hacer que un portero actúe como cajero, porque eso también no es un rompehuelga. En la indicación que planteó el Ejecutivo se cometen tres errores o tres ambigüedades. Primero, cualquier cambio en la jornada o el turno del trabajador tiene que ser con consentimiento del trabajador. Por supuesto. No puede ser el empleador que disponga, porque él es el que está en el conflicto. Él sí está en el conflicto con el sindicato que está en huelga. El trabajador no. Por ende, al principio tiene que ser el trabajador no en huelga, ejerce su derecho a trabajar, pero con consentimiento. Segundo, ¿a qué lo pueden obligar o pedir que haga? Cambiar el turno o trabajar horas extras. Pero no le pueden pedir que cambie su función. Y es en la función donde está el eje, el corazón del debate ahora. Y más que llamarlo encubierto o no, permite un reemplazo que no corresponde porque involucra al trabajador que ejerce su trabajo libremente a hacer un rompehuelga. Pero eso significa que los contratos deberían estar ultra muy bien delimitados para que no hubiese interpretaciones respecto a cuáles son los roles que tiene determinado trabajador, entonces. Mire, la dirección de trabajo tiene jurisprudencia en esto. Más allá de lo que diga el contrato que le pueden poner a uno y ocurre en algunas multitiendas, le ponen 15 funciones. Claro. Las funciones que importan perfecto de la práctica, porque el derecho laboral tiene como principio el principio de realidad, no lo que dice el contrato, sino lo que uno realmente hace. Y que son las cosas que uno hace habitual y regularmente. Lo que importa es lo que uno hace y no lo que dice el contrato. Quiero insistir en eso. Y lo que uno entiende es que el trabajador va a seguir, el que no está en huelga, sigue haciendo el trabajo para lo que fue contratado. Y la empresa tiene que sufrir el daño proporcional por no haber llegado a un acuerdo con sus trabajadores. Porque de eso se trata. Esto tiene que ser un desincentivo. Si se mantiene lo que hay hoy, que son reemplazos, es una huelga débil. Y lo más absurdo, disculpe, la Corte Suprema sobre esto ya falló. Esto es una cosa majadera, ya es ideológica. Senador, usted habla de cierta ambigüedad en estas indicaciones del Ejecutivo. ¿A qué se debe esa ambigüedad? ¿Por qué el Ejecutivo entra en este camino cuando había cierto consenso dentro de la nueva mayoría de no facilitar el reemplazo interno? Yo creo que esto es producto de cierta comprensión equívoca de la claridad que se necesita en esta materia. Yo creo que esto es parte también de haber cedido a presiones en forma indebida, pensando en el momento económico que se vive. ¿Del sector empresarial, dice usted? De actores, de los empresarios. ¿Y quién cede a esas presiones? ¿Quién quién? ¿Quién cede a esas presiones? Yo creo que el Ejecutivo, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo, al aceptar estas indicaciones, al no ser más preciso en la redacción, cometen un error. Y digo un error, no creo que haya intención, no quiero juzgar eso, pero lo práctico es que la redacción, al decir que es el empleador, es el que tiene la facultad de administración. Cuando la idea era que el trabajador es el que tenía libertad de trabajo. Y se pone que puede hacer ajustes necesarios incluidos el turno y hora, y por tanto, si incluye el turno y hora puede incluir otras cosas como la función, es que hay una ambigüedad. Yo creo que este es un error político, por sobre todo, porque genera un conflicto inconducente en un proyecto que ya estaba acordado en la Cámara de Diputados, y esto es un retroceso de lo que aprobó la nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Senador, pero serán solo presiones de gremios o también dentro de la propia nueva mayoría, porque hay senadores que están por avalar estas indicaciones. Sí, por cierto, hay colegas de la nueva mayoría que tienen su matiz, han dicho ellos que es la palabra que les gusta usar. ¿Y son válidos esos matices cuando este era un proyecto de los más importantes del programa de gobierno? Mire, yo creo que es muy legítimo tener matices en el debate previo, pero cuando uno llega a un acuerdo en el programa de gobierno, cuando se aprueba la Cámara de Diputados, cuando uno llega a un acuerdo en las indicaciones acordadas por el ejecutivo, y que este fue un debate, debatieron en conclave de la nueva mayoría con la Presidenta, donde no iba a haber reemplazo ni interno ni externo, y por tanto en estas materias, yo diría que son el eje o las bases del acuerdo, no es correcto que haya matices en esto. Yo creo que necesitamos estas semanas de debate y yo confío que vamos a llegar a buen puerto. Senador, última pregunta porque se me acaba el tiempo ya, pero desde la oposición ya advierten que van a ir al Tribunal Constitucional por el tema de la libertad de asociación, dado por la extensión de beneficios en el fondo que contempla el proyecto. ¿Qué le parece a usted que nuevamente otro proyecto estrella termine en el TC? A ver, tenemos dos debates. Uno, ¿para qué está el Tribunal Constitucional? Porque si el Congreso es depositario de la soberanía popular y tiene las correlaciones para aprobar una ley, no deberían enmendarle la plana a lo que hace el Congreso un grupo de personas externas, diría. Pero yo creo que los temas que la derecha quiere mandar al Tribunal Constitucional, que tiene que ver con la titularidad sindical, son temas importantes, pero no fundamentales y tan esenciales como el tema de la huelga. Yo creo que eso es fundamental comprender. La huelga es el corazón de este proyecto, la huelga efectiva, y hay que encontrar la forma para que eso quede así en la ley. Senador Letelier, gracias por haber venido hoy día. Gracias a usted. Buen día.